¿Cómo les va? Bienvenidos, soy Enrique Vera, esto es Evolución y Líderes, 4 de la tarde, 7 minutos tiempo del centro del país. Ya están las redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, estamos presentes en todos lados, Colonia Condesa, Distrito Federal, yo siempre lo digo, si no han venido a esta gran ciudad de México, tienen que hacerlo, porque pues es diversa, es interesante, el mejor lugar para pasarla con los pequeños, con la familia, con tu pareja, para hacer negocios, para ver teatro, hay teatro de primera clase aquí en este Distrito Federal. Y bueno, pues para mí es un gusto recibir, sin más preámbulos, porque este programa está muy interesante, vienen creativos escénicos, músicos, pequeños actores, está bastante interesante. Y yo ya les platico que está conmigo una coach, que ya desde segundos antes de entrar, ya me estaba diciendo, a ver Enrique, este, colócate. Ella es Mónica Jiménez, coach y actriz. Móni, bienvenida. Muchas gracias por tu invitación. Yo ya, yo ya, balconeé que ya estábamos, ya me estabas tú coacheando, ¿eh? Esa es la actitud. Pues sí, sí, pues hay que estar en todo, ¿no? Aquí y ahora, sí. Aquí, exacto, aquí y ahora, ese es el trabajo del actor, estar aquí y ahora. Tú lo has dicho muy bien, y el trabajo del actor, pues es complicado. Ya cuando lo tenemos nosotros desde este lado como vivencial, ya lo tenemos como muy entendido, pues ya es más orgánico, es más natural, pero pues lleva todo un proceso. Llevan años de preparación, de pronto el actor y el creativo escénico, incluso estar delante del micrófono, detrás del micrófono, delante de la cámara, pues es cuestión de horas de vuelo, ¿no? Es estar ya en las tablas, es complicado. Platicame un poco, ¿cuáles fueron tus inicios? Para saber cómo, porque ahora has llegado a sitios muy importantes, pero ¿cómo es que despegas, que inicias en esta carrera de las artes escénicas? Bueno, yo soy colombiana, tengo casi veinte años aquí en México, de Barranquilla, Colombia. ¡Ea! Eso fue a verdad, sí que eres tierra de talento. ¡Saludos por allá! ¡Saludos por allá! ¡Ea! Este, sí, muchos saludos, sé que están ahí en casa viendo. Este, pues nada, creo que como estos pequeñines que al ratito vamos a ver, que los adoro y los quiero mucho y me encanta trabajar con ellos, desde chiquita yo traía ahí como el gusanito y me gustaba la cuestión artística, ponerme en el espejo, a hacer morisquetas, como decimos allá, a jugar. Y con el tiempo, pues, fue volviendo una búsqueda cada vez más puntual de mi parte. Ya cuando salí de la prepa, me metí a estudiar periodismo, luego me metí a estudiar lenguas modernas, para ser maestra. La docencia es algo que también siempre me ha acompañado de alguna forma. Y por diversas razones estas carreras se vieron truncas, pero yo traía ahí como el gusanito de querer hacer teatro. Y empecé a buscar lugares, instancias en Barranquilla, para acercarme a las tablas. Entonces, empecé con algunos grupos amateurs de la ciudad y cada vez me fue quedando más claro que quería hacer mi camino en ello. Pero, pues, no había escuelas donde estudiar profesionalmente en ese entonces. Tenía una tía que hasta la fecha sigue viviendo aquí en México. Y, pues, también en la juventud uno se quiere ir de la casa y cortar amarras. Y dije, pues, me voy lo más lejos que pueda. Y lo más lejos en ese momento era México y aquí tenía que llegar, por muchas razones que luego entendí. Y, pues, llegué aquí y busqué una escuela, que en mi caso fue la Casa del Teatro. Ahí cursé la carrera profesional de actuación. Y, bueno, pues, una vez que uno sale de la carrera, pues, todo se convierte en un camino de búsqueda continua, ¿no? Y ahí he ido encontrando el trabajo también con la cuestión de narración oral, fomento la lectura, pedagogía con niños, máscara, clown. En fin, se han ido mezclando muchas cosas en el caldero, por así decirlo, que me ha permitido ampliar mi trabajo no solamente en el camino de la actuación, yo como actriz, sino también como pedagoga de niños, como pedagoga de pedagogos, como los chicos de la carrera de actuación de la escuela donde egresé. Y en esta área, que es relativamente nueva, que es el coacheo, el acting coach, que, pues, para mi sorpresa ha sido muy satisfactorio. Se han reunido ahí como varias cosas interesantes. Y, como te decía, desde mucho antes, desde antes de ser actriz, yo también trabajé con niños en primaria, fui maestra, siempre he dado talleres de teatro. Entonces, han confluido varias cosas, varios intereses y gustos que me han hecho explorar esta área del coacheo, como le dicen, que suena como raro, ¿no? Siempre hay que explicar qué es lo que haces, pues, es como yo siempre lo analogo muy puntualmente al coach del deporte, el que está al lado del boxeador, el que está con los beisbolistas o los jugadores de americano, que es donde tenemos más clara la imagen, ¿no? Es un compañero de camino, es un apoyo, es un... En el caso de los niños se vuelve un amigo, un cómplice, este... Tiene mucho de maestro también y maestra de enana a veces, aunque no quisiera. Pero se trata sobre todo de un compañero de camino que ayuda al actor, en mi caso, a tratar de que su trabajo sea lo mejor posible, que tenga el mejor alcance, el mayor alcance, la mayor complejidad. En el caso de los niños, pues, es diferente, se teje de manera diferente, ¿no? A soportar, en el buen sentido de la palabra, lo que representa el trabajo en la televisión, en el cine, que es difícil, si para uno como adulto es difícil, ahora para un niño es tremendo, las jornadas de trabajo son duras, el estrés, es un mundo de adultos, ¿no? Pero bueno, a la vuelta y vuelta termino siempre aprendiendo yo más de ellos, en estos dos años me he dado cuenta de eso, y ha sido un camino interesante de ida y vuelta, porque creo que como actriz también he crecido mucho a partir de estar del otro lado, descifrando los procesos como puntualmente para poder transmitírselo a los chicos y chicas que, pues, me ha tocado acompañar en este tiempo, ¿no? Qué interesante esto que comentas de... Bueno, resulta que cuando ingresamos como estudiantes a las artes o a la comunicación, de pronto no sabemos si nos confundimos, no sabemos hacia dónde ir, y tú comentas algo bien importante que de pronto te das cuenta y empiezas en una búsqueda más puntual, más clara de qué es lo que quieres, por estos caminos, y también qué bueno que lo acompañas con cursos, con situaciones de pedagogía, por ejemplo, para ser todavía mucho más puntual esta búsqueda, y seguro trabajar con los niños debe de ser muy interesante, como ya nos lo confirmas, y estar con ellos también, que alejan un poco esta parte racional, es mucho más disfrutable por parte de ellos, no es más vivencial, es más bonita, y nosotros también como creativos aprendemos de esto, ¿no? Por ejemplo, platícame un poco de tu experiencia, ¿cuál fue el primer coacheo en el que inicias, que es como tu primer acercamiento hacia el área infantil, por decirlo? Puntualmente con cosas de televisión, con una producción de Argos para Telemundo, La Patrona, eso fue hace ya un poco más de dos años, yo venía trabajando, como te digo, pues mis cosas de teatro, mis cosas de talleres y clases desde hacía muchísimo tiempo, y por cuestiones de la vida necesitaron un coach en esa producción, y se quedaron sin una persona que fue y que no funcionó, etcétera, y pues me dijeron, oye, hay esto, te avientas, necesitamos a alguien con tu perfil, y yo como que lo dudé y dije, sí, pues sí, pues has trabajado con niños, sí, eres actriz, sí, puedes transmitir tus conocimientos, pues sí, pero vengas para acá, y bueno, caí ahí en esta producción, que fue además una producción muy padre, fue un proyecto que recuerdo con mucho cariño, era la primera vez que yo entraba de lleno al mundo de las telenovelas, yo había hecho, pues he hecho series, he hecho cine, he hecho cortos, pero nunca me había metido en el piso del foro como me metí en esa ocasión, con un equipo de producción increíble, a la que le sigo agradeciendo, Gabriela Valentán, la productora de esa novela, La Confianza, en ese momento, Carlos Villegas, que además fue quien luego me jaló a las siguientes producciones, por parte de Argos, también una gran recepción, ya había trabajado mucho con ellos como actriz, pero también dieron como el voto de confianza, y aquello se convirtió en un viaje muy rico, empecé con el elenco infantil, Emilio Caballero y Pato, ahorita no me acuerdo el apellido de Pato, pero seguro que lo ubica muy bien, un niño que hace mucha tele también, con otro par de chiquitos, y pues en principio solo iba con los niños, que hacían 20 capítulos y luego crecían, sus personajes pasaban ya de jóvenes a la trama, y me dijeron, oye, pues, síguete con los chavos, entonces estuve con Martín Barba, que seguramente lo ubican, un chavo que tiene una carrera muy interesante también, Gina Vargas, Mauricio Garza, quien también adoro, Ennio Riccardi, un chico que también estaba haciendo sus peninos en tele, entonces me seguí con el elenco juvenil, y estuve coachando también a un par de actores del elenco adulto, y fue muy padre, fue como descubrir un mar de posibilidades, obligarme yo también como a puntualizar muchas cosas, el trabajo que yo sabía hacer, o que sé hacer, pero para transmitirlo a otro, ¿no? Y eso creo que ha sido como lo más interesante de todo este camino. Ya luego en la siguiente producción, que fue La Impostora, entré de base con el elenco infantil, igual que como con Miserables, ¿no? Entre La Impostora y Miserables repetí a actriz, que desafortunadamente, y afortunadamente para ella no está hoy, y si no la menciono me mata, estuve con Macarena Oz en La Impostora, ahorita digo que afortunadamente para ella, porque está en Miami, de vacaciones y buscando por allá. Sufriendo. Sufriendo, ¿verdad? Un saludo para Macarena, porque si no, ya nos reclamó por Facebook, no, estoy en la entrevista. Y con Macarena, por ejemplo, también ha sido un proceso bien bonito, porque estuvimos juntos en, juntas en dos producciones, entonces la ha visto crecer barbaridades, ¿no? Sí, tanto como actriz y de forma física. Como actriz, como niña, es así como seguro que ahora que la veo, va a ser traumático, así de no. Y en esta novela, esta última que hicimos, Miserables, el trabajo fue muy padre, porque siento que, a pesar de que estaba también con otros actores grandes, me dediqué como que nos concentramos de lleno con el elenco de niños, ¿no? Y la historia también daba mucho para eso, porque lo que hacían Gabo y Macarena era muy importante dentro de toda la trama, cosa que siento no pasaba tan, con tanto énfasis en las novelas anteriores, ¿no? Entonces estuvieron toda la novela con muchos altibajos, con muchos cambios en la historia, empezaban así de mocosos, niños miserables de las calles del centro de la Ciudad de México, y luego ya estaban en las mansiones y en las albercas, y luego regresaban a cantar y a robar panes a la calle. Entonces era padre, porque pues nos tocaba hacer un recorrido ahí interesante con ellos, y la exigencia también fue muy padre para ellos, en momentos muy duro, a nivel de cansancio, agotamiento, pero creo que sacamos adelante un trabajo bien bonito, y con Fede, que también trabajamos en otros aspectos, porque era un personaje que tocaba menos como toda la trama central, pero también nos divertíamos bastante. Pero qué interesante esto, por ejemplo, pensando un poco en Los Miserables, Fede va a estar más adelante con nosotros, ya en el siguiente corte, pero la gente sí siente, cuando ve un trabajo bien logrado, sí siente, y sí, de pronto lo empieza a criticar, oye, este actor, me cae bien, o me cae, o canijo, ya no lo quiero, lo odio, etcétera. Pero está padre, porque de pronto la gente sabe que se está haciendo con mucho énfasis, y de pronto la gente también se clava en eso, y sigue la telenovela, y si hay algo, ¿no? Y ahora, pues recordando un poco las producciones de Argos, están muy bien cuidadas, están muy bien logradas, hay un equipo tremendo de gente trabajando, y bueno, ahí estás tú precisamente, la estamos viendo al aire, la telenovela con mucho éxito, y qué importante es saber que en México hay mucho talento, que está bien cuidado y bien coachado por gente profesional, como nuestra invitada de esta tarde, y voy a aprovechar antes de irnos al corte, porque me dicen en la cabina que ya estamos listos, para dar tu Twitter. Recuerden, en Twitter está como Mónica Jiménez, arroba la Mona Jiménez, ¿lo dije bien? Exactamente. Ahí está, buenísimo. Pues vamos a ir un corte, recuerden que estamos en las redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, estamos presentes en todos lados, vienen dos de los personajes de la telenovela, Los Miserables, dos personajes infantiles, ¿quieren saber quiénes son? Pues no se despeguen, ya regresamos a Evolución y Líderes, no nos tardamos. Veintisiete días son... Actualmente estoy en Los Miserables. ¡Ea! Fede Porras, y por acá, ¿quién tenemos? Pues yo soy Gabo Anguiano, Memin, y como dice Fede, los dos estamos actualmente en Los Miserables. Muy bien, yo le quiero decir al público que están muy serios estos muchachos, pero que les crean, así son en el set. No, no, pero ojalá fueran así de bien portados, no, no me puedo quejar, en general son unos niños provocadores, este, a veces les entra el chamuco, sobre todo cuando les tocaba juntos, por ejemplo, cuando estaban por separado, escenitas solos, este, pues es mucho más fácil también, la energía, etcétera, pero cuando se juntaban, ahí sí había que ir a buscarlos, porque estaban en el otro set, nadie oía ruidos de que estaban corriendo, y por ahí Rubén, seguramente, si ve esto, se va a acordar, el floor manager nomás les gritaba, niños, ¿dónde están? Y aprovechamos, por cierto. Y la coach ahí corriendo detrás de ellos. La coach corriendo detrás de ellos. Saludos a Macarena, que también nos está viendo, otro personaje infantil de Los Miserables, saludos Macarena. ¿Hasta dónde? Hasta Miami. Hasta Miami. Oye, y me gustaría saber qué es lo que pasa cuando ya tienes llamado, por ejemplo, cómo empiezas a trabajar con ellos. Les llega, por ejemplo, el correo de las escenas antes, ya saben de qué va el texto, ¿cómo es un poco este trabajo ya dinámico con ellos? Bueno, el correo, por lo general, llega en la noche, no te lo entregan si estás en el set impreso. Y a esa hora, salvadas excepciones de que sean escenas muy difíciles o muy largas, porque sí llegaron a tener escenas con muchos textos, sobre todo Memine a veces tenía así unos textos larguísimos cuando le tocaba explicar aventuras y todo eso. Yo les aviso a las mamás, que son las que los ayudan a estudiar en casa, porque si no llegan a estudiar, no hay manera. Es también un agradecimiento y un saludo para las mamás que están por allá afuera. Para que por lo menos las repasen, las lean. Ellos, por lo general, siempre llegaban con las escenas leídas. Aquí mis ojos eran súper puntual con la memoria, Fede. Muy bien, muy bien. Gabo también llegaba con sus escenas aprendidas, por lo general. A veces ahí confundía algunas palabras, ¿verdad? Así como que... Porque tenía escenas muy largas, ¿no? Entonces, cuando había ocasión y se necesitaba, les avisaba para que estudiaran un poquito antes. A veces no se podía porque el ritmo de televisión es muy cerrado. Entonces, lo que hacíamos era estudiar, por lo general, en camerino. Apenas ellos llegaran, siempre se los andaba robando a los chicos de maquillaje y peinado para empezar a repasar o a memorizar, si era el caso, si no las traían memorizadas, las escenas del día. Y, pues, siempre va uno como midiéndole al break qué escena va antes, qué huequito tenemos. No atosigarlos también es muy importante con ellos. No sirve de nada que se aprendan 20 escenas, si son 20 escenas las que van a hacer en el día. Yo prefiero que se lean, que se entiendan, y las vamos luego amarrando, como digo yo, por segmentos conforme se va grabando. Porque luego también el orden de grabación cambia. Entonces, hay que estar muy a las vivas, muy comunicados con el foro, con ellos, con los papás. Entonces, sí es un trabajo como de estar ahí de un lado a otro. Y a veces pueden aprenderse la escena al principio y resulta que cambiaron el orden. Y ¿cuántas veces no nos quedamos, no chicos? Ocho horas, cuatro horas ahí en el camerino jugando. Y entonces ahí viene esta otra dimensión que se abre de llevarles libros. Yo soy muy así, entonces, que les llevaba cuentos, para que no se tengan solamente el iPad como opción, ¿no? Porque luego están ahí jugando sus jueguitos. Y se nos va el texto. Y se les va el texto, ¿no? ¿Qué libros leímos, Dago? A ver si te acuerdas qué cuentos o qué libros leímos. Secretos de Familia. Ah, sí, Secretos de Familia. Y tal vez. Tal vez. El Principito, también lo leímos. Ah, sí. Muchas cosas. Por ejemplo, a mí me gustaría saber, ¿cuántos años tienes, Fede? Yo tengo nueve. ¿Y desde cuándo empezaste a actuar? Desde los cinco. Desde los cinco. Por ejemplo, tu mamá, cuando le llega, seguro a ella le llegarán los mails o los impresos de las escenas. ¿Ella se pone a leerlos contigo? ¿Cómo es? O tú los lees, te calmas, te concentras. ¿Cómo es eso? Los leo, me los memorizo y luego mi papá o mi mamá, mis papás me ayudan con la intención. Ah, perfecto. ¿Y quién, tus papás entonces te apoyan? Que eso es bien importante porque seguro ahora nos están viendo muchos chicos en casa y posiblemente tal vez sus papás no los apoyen en ese sentido, pero qué padre que los tuyos sí te apoyan. Sí. ¿Qué te dice tu papá, por ejemplo? Por ejemplo, él ahí usa el método de ahí los, o sea, ponerme tenso, pero cuando llegas allá, ese método es muy bueno de mi papá porque te ponen tensión, tensión, tensión y cuando llegas allá, tranquilo. Entonces, es muy bueno ese método. Sí, padrísimo. Qué bueno, ¿no? ¿Tienes sus métodos personales? Yo creo que ustedes, un gentleman, siempre llegaba así. Un caballero este señor. Muy puntual, con sus intenciones y toda la, una propuesta, por así decirlo. Entonces ya, yo trabajaba las propuestas que él traía, en el caso de él, y también pues las cotejaba con el director. A veces la dirección le decía, no, mira, vamos a suavizar esto, vamos a enfatizar esto, otro, etcétera. Vamos a cambiar esto. Y por ejemplo, en el caso tuyo, Gabo, tu mamá, tu familia está contigo, te apoyan, ¿cómo, cómo es esto? Porque de pronto, evidentemente, tal vez, bueno, tú eres más grande que tu compañero, pero todos los niños viven procesos distintos. Entonces, ¿cómo, qué es lo que sucede contigo cuando llega esta información? ¿No te pronto te bloquea? ¿No pasa eso? No, yo lo que hago es, en cuanto llega o en cuanto me lo dan, lo estudio, pero no me aprendo, no me aprendo, o sea, lo leo varias veces, pero no aprendo las intenciones. Luego, voy con Moni y hago las intenciones, o si no, en casa las estudio. Oye, estoy viendo una foto, padrísima, porque son buenos amigos, quiero decirle a la gente que nos ve en casa, porque estuve leyendo algo en Twitter que de pronto es lo que le decía a Moni, la gente cuando lo ve, se lo cree tanto, que dice, oye, este niño es despectivo y es malo, y este niño es pobre, y no. Los agachos. Porque se lo pasaba comiendo a toda la novedad. Pero se llevan muy bien, hay empatía con ellos, hay trabajo en equipo, hay una producción que los respalda, hay un texto, hay una coach, hay un gran equipo de trabajo, y eso es importante. Y también aplausos y saludos para todos los papás que nos ven desde casa, porque ellos son también parte importante, si no hay apoyo de la familia. Definitivamente. Yo siempre digo que un gran porcentaje del trabajo, por lo menos en lo que cuenta como experiencia, es un papá, una mamá, unos padres dispuestos. Dispuestos, que los cuidan, porque mi trabajo tiene un terreno muy específico. Y yo siempre, digo, lo digo de broma, a veces, dale que soy la nana, pero no es así, porque no soy, no puedo estar detrás de ellos, no puedo cuidar. Pero, aunque llega un punto en que trasciende, y sí, entonces sí me tienes ahí de, ya comiste algo, porque por las prisas o algo, y entonces ahí me tienes, sacando de mi lonchera manzanas y galletas, o luego ellas las sacaban, sin que yo me diera cuenta. Pero ya siendo puntuales, el trabajo de los papás es muy importante, que los niños descansen, que los niños duerman, que se alimenten bien, que se hidraten bien, que estén con ellos en el foro pendientes, porque finalmente es un mundo de adultos, lleno de adultos, con dinámicas de adultos, y ellos pues no dejan de ser niños que están trabajando en un mundo de adultos, ¿no? Entonces es muy importante la disposición, y luego ellos, los papás, se quedan ahí esperando, ¿no? Pues podrán leer, platicar, tejer, bordar ahí, dependiendo de cada quien, pero también es un trabajo pesado para ellos, una dinámica pesada, y la verdad, detrás de cada niño actor, pues siempre hay una pareja, o un papá, o una mamá, que pues están acompañándolos en el camino, y pues hay que reconocerles eso. Así es, reconocimiento y aplausos para los papás que nos ven desde casa. Fede, por ejemplo, ¿tienes hermanitos ahora? Sí. Eres el único, ¿son más grandes o más chicos? Los dos. Más grandes y más chicos. Sí. Pero ellos no están en el medio, ¿tú eres el único actor? ¿O hay más gente, tal vez tíos, alguien más en este medio de la actuación? Yo soy el único. Tú eres el único. Sí. Y en general, ¿tu familia qué te dice? Pues la verdad, mi papá también tiene que estar aguantando esas horas, porque mi mamá me lleva los llamados, entonces él tiene que estar con el bebé, mi hermano tiene que estudiar, entonces es muy, muy cansado los horarios. Entonces yo tengo que ser consciente de que va a ser largo, porque había, en una novela hasta, eran jornadas larguísimas, terminábamos a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, entonces, pues sí, sí. Pero es divertido, ¿no, chavos? Es padrísimo, ¿no? Como ven, ¿qué se vive allá? Que le puedan decir un poco a los chavos que nos están viendo desde casa, porque seguro ellos, pasa mucho, ¿no? Que cuando eres pequeño, de pronto quieres salir en televisión, pero tampoco es así de sencillo, ya lo hemos estado viendo. Pero se divierte uno, ¿no? Sí, más que nada, conoce, este, se divierte y hace lo que más le gusta. Sí. Y eso es lo esencial, que te guste, porque si a ti no te gusta, no puedes hacer algo que no, que no te gusta. Y, por ejemplo, a ti, ¿qué es lo que más te gusta de actuar? Transmitir emociones, desafiar a mi memoria. Sí, también a los grandes nos pasa. Y conocer gente. Sí, eso está padrísimo, las relaciones públicas y también cuando tienes este contacto con los actores, que por cierto, cuando tienes buenos compañeros de trabajo, empatizas y empiezas a crear a partir de eso, ¿no? Claro, se improvisa, diferente, la escena crece, los vínculos entre los personajes en la ficción, pues se vuelven más verosímiles también y creo que eso es lo que hace que el público empatice con la historia que está viendo también en la pantalla. Y ellos, pues fueron muy afortunados también en tener un elenco adulto muy padre, que además los quería muchísimo en el caso de Fede, Alexandra, que era su mamá, Javier Díaz Dueñas, un señor actor que le tocó ser su papá, acá Gabo, pues con Araceli, con Gabriel Porras, con Heiser, que hicieron Supermigas, su personaje además era muy simpático, entonces siempre le caía muy bien a todos los adultos, ¿no? Y por no hablar de toda la gente que está detrás de la cámara, que es el crew, los camarógrafos, los sonidistas, la dirección, la producción, que también con ellos hicieron una relación yo creo muy bonita, respetaba mucho el trabajo de los niños, lo cual también para mí habla de que hay una solidez y una consistencia. Muchas veces decían, es que estos chamacos están la memoria mejor y están lo más rápido que los adultos. No, no es por lanzar cebollazo ni nada de eso, pero es una realidad, ellos se llevaban muy bien y sabían respetar, es algo que yo también trato de encaminarlos hacia eso, si es que ellos van a seguir en esto y hacer una carrera como adultos, que sean conscientes de que el trabajo es tan importante el que está delante de la cámara como los que están detrás, porque como actores estamos en sus manos, entonces hay que respetar y valorar mucho el trabajo y ellos pues lo saben y tienen muchas anécdotas del mojo y del abuelo, de todos los que están ahí atrás, del catering, del chato. Sí, yo quisiera saber unas buenas anécdotas. De comer, pues no sé si tienen ellos. Y antes de eso me gustaría que ustedes me dijeran cada uno sus redes sociales, la gente cómo puede estar en contacto con ustedes en Twitter, en Facebook, tienen canal de YouTube, cuéntame un poco por favor. Bueno, mi Twitter es arroba fedeporrasjr. Muy bien, ¿y Facebook público? Facebook es fedeporras. Fedeporras, ahí está, para que lo puedan checar ahora mismo. Fedeporrasjr. Jr, Junior. Sí, ya muy bien. A ver por acá. Los dos Facebooks están como Gabo Anguiano, Twitter igual. Gabo Anguiano Actor, porque recuerdo que hace rato lo estaba viendo Gabo Anguiano Actor, todo junto, arroba Gabo Anguiano Actor. Y en Instagram también tiene cuenta. Instagram en todo. Y estoy igual, Gabo Anguiano. ¿Y tú? Yo estoy en Instagram como Lamona Jiménez, igual que en Twitter, Lamona Jiménez y Mónica Jiménez en Facebook y en YouTube me pueden seguir como monicajiménez.actriz. Así está, creo, mi canal de YouTube. Pero bueno, si no, ahí lo vi. Oigan, muchachos, y antes de contar unas buenas anécdotas, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿les gusta la música? ¿Qué tipo de música les gusta? Porque más adelante viene una sorpresa fuera de serie. ¿Qué música les gusta a ustedes? ¿Quiénes somos nuestros compositores? Vámonos. A mí me gusta el jazz, tipo ópera, electrónica y pop. Ah, perfecto. Y también me gusta la... El bailongo, ¿eh? El bailongo, ya lo vi en Twitter. Muy bien. A ti, Fede. A mí me gusta electrónica y clásica. Ah, padrísimo. ¿A ti? Híjole, a mí me gusta mucho la música étnica, no sé cómo llamarla, música del mundo, como la llaman ahora, la música hindú, la música africana, la música folclórica colombiana, me encanta, la música tropical, el jazz. Y precisamente les platico, les pregunto, porque adelante, más adelante, ya en unos minutos más, vienen unas chicas impresionantes. Oh mío, Babino, Caro, posiblemente nos canten, Pieyesú y unas rolas, unas piezas increíbles, así es que no se despeguen. Ellas son talentosas, son mexicanas. Y ahora sí, vámonos con las anécdotas. Y es increíble, pero cierto que el tiempo se pasa rapidísimo. Ya son 4 de la tarde, 36 minutos, tiempo del centro del país. Estamos a punto de irnos al corte. Ya debemos irnos al corte, me dicen en la cabina. Recuerden que tenemos redes sociales, llegamos con anécdotas. Y en unos minutos más, nuestras súper invitadas. Vámonos a un corte y ya volvemos. Pues ya continuamos totalmente en vivo. 4 de la tarde, 38 minutos, tiempo del centro del país, Colonia Condesa, Distrito Federal. Más adelante vienen unas invitadas fuera de serie. Seguro les van a encantar. No les voy a terminar de contar, pero resulta que iba caminando y de pronto algo me llamó la atención. Era un sonido magistral en la Ciudad de México, en el metro. De ahí las conocí y estoy seguro que tienen un futuro extraordinario. Mujeres, talentosas, mexicanas, jóvenes. Y bueno, nosotros ya seguimos con la parte de las anécdotas con los creativos de la telenovela. Lo más reciente que están haciendo es la telenovela Los Miserables. Muchachos, buenas anécdotas. Cuéntenme. Yo quiero saber todo. ¿Qué es lo que pasa allá que le podamos compartir a la gente? Que hay varias, ¿eh? Hay varias. Sí, sí. Yo tengo una muy buena, me lo voy a contar al final. A ver, buenísimo. A ver, por acá. Una anécdota que me encariñó mucho con Javier Díaz Dueñas. Bueno, desde que lo conocí me encariñé mucho con él. Es que en ese entonces, durante la trama de la novela, estaba el mundial. Entonces, yo estaba juntando mi álbum. Entonces, Javier Díaz Dueñas llegó y me compró unas, unos... Estampas. Ah. Las laminitas. Me compró unas estampitas y eso fue como... ¡Ay, muchas gracias! Entonces, sí, estuvo muy padre. Sí, de pronto nos encariña también mucho con la gente con la que convives todo el tiempo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es lindo eso. Sí, sí pasa por acá, Gabo. Sí, aquí una vez me pasó que estábamos en la escena de un restaurante y Props nos había puesto una comida, ¿no? Sí, y dijo, ese ensayo no se la coman. Y ahí nos ven metiendo la mano así. Sí, a mí se comían todo. Y cuando daban todo lo que les pusieran en la mesa. Y cuando ya pasaba el ensayo y decían 5, 4, 3, 2, ¡no tenemos comida! ¡Lo mucheco! Sí, se la comían toda. Yo tengo una muy buena, estábamos grabando en el centro, por Santo Domingo. Ya ves que hay toda una parte de los miserables que... Pues son los miserables, ¿no? Y a ese mundo pertenecían Roxanita y Memila en un principio. Sí. Y él la está ensuciando para que pida limosna y ella no quiere. Entonces, el texto decía, pues te voy a ensuciar porque así pareces una niña fresa de Polanco. Teníamos a mucho público, vecinos, viendo la grabación. Estaba Araceli cerca, eran las 2 de la mañana y pues otra vez se ensaya, ¿no? Y ya se va la toma y de pronto dice Gabo, pero es que así pareces una niña fresa de... Y se le fue el texto, yo solo lo vi así como, de Iztapalapa. Bueno, la risa masiva de la gente fue así de... Y toda la tensión que había y el cansancio en ese momento se disolvió, se puso muy nervioso y después estaba llorando, frustrado. Le dije, no hombre, aparte de que fue un gran blooper, ese accidente hizo que todos nos relajáramos y nos rieramos en un momento de mucho cansancio. Y era tarde. Eso fue de oro, ¿eh? De oro. Pues siempre hay muy... Pero algo tú acabas de contar padrísimo. Siempre hay buenas anécdotas, pero los llamados son largos, ¿eh? Sí. Son... Es un trabajo de mucha espera también para los creativos, ¿no? Eres ese llamado al que te acuerdas a cuáles empezó y a cuáles terminó. Ay, sí. Empezamos como a la una de la mañana y terminamos a la una de la mañana. Pero ya cuando era noche. Del otro día. Tremendo. Oigan, y qué le... Por ejemplo, ahorita pensando un poco en los chicos que nos están viendo, ¿qué les pueden decir en cuanto a que quieren dedicarse a la actuación? Ellos mismos no saben, piensan que sí, piensan que no. Sus papás también no saben si sí está padre o no está padre. Pero independientemente de que sí esté lindo o no lindo la carrera, ¿qué les pueden decir en base a su experiencia? Y más que ustedes son chavitos, ¿no? Sí. Que sí se avienten, que no, que se esperen, que si quieren lo logren. ¿Qué les dicen un poco a los niños que nos están viendo ahora? Niños y niñas, ¿eh? Yo les digo que que si quieren esto, tienen que tener la ayuda de sus padres, de sus tíos, de lo que sea, pero tienen que tener su apoyo. Sí, eso es importante. Siempre tú. Y si quieren ser actores, tengan en cuenta que a veces es una escena y va para largo. Sí, también tienen que tener todo. Hasta las, te incitan a las ocho de la mañana y sales a las doce de la noche. Sí, lo que decía Gabo. ¿Y tú, Gabo, qué les dices? Pues yo digo que se avienten, que es algo muy padre, pero muy pesado y que siempre tengan ayuda, que a sus papás que nunca los dejen solos, que los apoyen, que nunca, nunca, pero nunca, retrocedan y no cumplen sus sueños. Ok, siempre entonces cumplir, cumplir, cumplir y siempre ir para adelante. ¿Alguna vez a ustedes les han hecho bullying por estar en el medio? Porque también esa es otra parte importante. Ahora hablamos de esta parte bonita de estar en el medio y de aprender, de tener relaciones públicas, que es conocer a la gente, de saber utilizar el apuntador, etcétera, de las largas horas de llamado. Pero si es también una realidad que de pronto hay bullying hacia los pequeños, a ustedes los han... A mí no. ¿Les han hecho bullying tal vez a ti, Gabo? Que te han dicho, oye, sales en la tele, eso está malo, eso es de niñas, porque es una realidad que de pronto suceden estas cosas negativas, pero ya estamos viendo que no, que es algo mucho más profundo y más bonito y de más concentración y de trabajo en equipo, pero ¿a ti te han hecho bullying alguna vez? Pues sí, en la escuela, mucho, me hacían mucho bullying, sobre todo la maestra. La maestra. Sí, me decía que ahí va el actor Sucho y... que los actores no servían de nada, que solo eran drogadictos y... me decía pestes de los actores, pero yo no lo creía porque, sin embargo, conozco a varios actores, buena onda, y que no son como ella dice. Y sí, me hacían mucho bullying. Bueno, seguramente la maestra te habrá visto en televisión, en algún anuncio, a ti también, y creo que no, para nada, estamos totalmente, reprobamos totalmente conductas de esa naturaleza, creo que estamos viendo que es gente sana mentalmente, tuve la oportunidad de verlos acá afuera, de convivir con ellos en otro espacio y son chavitos geniales, increíbles, con una capacidad verbal, ya estando en la escena, emotiva, etcétera. Entonces, lejos de... como de afectarte, pues, te beneficia mucho, los hace seres creativos y en un desarrollo, pues, bastante padre, ¿no? Por ejemplo, Gabriel Porras, mi tocacho de apellido. Es la onda, ¿verdad? Mi tocacho de apellido, así me decía. Saludos, Gabriel Porras. Sí, está bien mantener esa postura, ¿no? De entender que hay diferentes profesiones y de pronto hasta que es de las artes, de la comunicación, de las artes escénicas, pues, hay que respetarla, ¿no? Sí, yo creo que entender eso, entender y tolerar, entender que es una situación particular, la de los niños que están en la televisión, ciertamente, que puede ser un momento, puede ser algo transitorio, puede ser algo para toda la vida, pero bueno, el adulto siempre se supone que es el sensato de las relaciones, ¿no? Entonces, creo que también algo muy importante por parte de los adultos que rodean a los niños que están en tele es darles piso, tratar de que también fuera del set su vida sea lo más tranquila posible porque también nos perdemos de cosas, se pierden de muchas cosas de su infancia por estar en el set y ganan otras, ¿no? Pero creo que sí es importante que sigan teniendo sus amigos de su edad, que sigan teniendo dinámicas de niño y, pues, eso no le compete más que a los adultos que lo rodean, ¿no? En el caso de esta maestra, pues, ella se perdió a un gran alumno y una gran compañía y una gran relación y, pues, muchas veces, pues, la gente también tiene la mirada corta y no alcanza a ver como en todo el horizonte que puede ver si se da un poquito de chance y si es un poco más flexible. Yo creo que las artes, en este caso la actuación, pero también está la pintura, la música, la literatura, son herramientas maravillosas que les ayudan a los niños a tener una visión del mundo más integral y más compleja y que, pues, nosotros como adultos nuestra labor es ponérselas al alcance, ¿no? Los deportes, la ciencia, todo lo que esté a nuestra mano para que sean personas íntegras, inteligentes y con eso poner nuestro granito de arena para que sea un mundo mejor finalmente, ¿no? Así es. Tú lo has dicho muy bien. Exactamente, totalmente de acuerdo. Es una gran carrera y efectivamente la maestra seguro se lo ha perdido de tener a una persona increíble, pues, en este tiempo de las clases, ¿no? Bueno, me dicen que ya estamos listos para irnos a un corte. Se nos ha pasado rapidísimo el tiempo. Todavía no se vayan. Ya vienen nuestras invitadas y tenemos algo fuera de serie preparado para ustedes. Ya volvemos. ¡Ea! Ya estamos en este último segmento preparándonos, alistándonos. Ya alcanzamos a ver aquí en la pantalla la punta de qué es, de qué es. A ver si podemos abrir las imágenes, por favor. Y me da gusto recibir a las chicas que ven ustedes en pantalla. Quiero que ellas se presenten y que digan quiénes son y qué es lo que hacen. ¿Cómo están? Bienvenidas. Gracias por estar con nosotros. Cuéntenos quiénes son, cuál es su nombre, qué hacen. Gracias por la invitación, primeramente. Mi nombre es Laomi Hurtado, soy soprano, también soy abogada. ¡Ey! Ya queremos escucharte, ¿eh? ¿Y por acá quién tenemos? Buenas tardes, mi nombre es Margarita Solache y soy violinista. Margarita. Pues yo les quiero decir a todos ustedes que, como hace rato lo comentaba, resulta que iba pasando, iba caminando por el metro y de pronto me encuentro con algo extraordinario que me puso la piel de gallina. Me hizo reflexionar que hay gente, siempre lo he sabido, por supuesto, desde que tengo uso de razón, que hay gente talentosa y la podemos encontrar en todos lados. Pero cuando escuché la capacidad de estas chicas me quedé asombrado. Cuéntenos un poco de su actividad y cómo es que la realizan, en dónde la hacen, la gente, cómo puede estar en contacto con ustedes. Entonces, pues tenemos un, somos un dúo, si quieres hablar un poco del grupo. Este, nosotros nos llamamos Capernaum Tonalín. Ajá. Este, adicionalmente, pues estudiamos en la Facultad de Contaduría y Administración y ella estudió en la UNA en Derecho. Y ahora nos pueden ofrecer alguna pieza, queremos escucharlas, cuéntenos qué traen. Pues sí, traemos Pie Yesu de Weber. Nosotras, nuestra actividad del metro, la que contemplaste ese día, se trata, bueno, tenemos un proyecto de sensibilizar un poco a los hombres, porque estamos envueltos en el mundo capitalista, ya sabes, y promovemos un poquito lo que es el canto a Dios, a Jesús. Entonces, este, y también, por qué no promover la cultura de la música clásica, el barroco y todo, que a veces ya se considera muerto, y que para cierto público también es muy caro. Entonces, este, esa es nuestra actividad. Perfecto. Vamos a... Vamos a escuchar Pie Yesu, cuando quieran, chicas. ¿Pie Yesu? Pie Yesu, Pie Yesu, Pie Yesu. Pie Yesu, 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 Pie Angusí 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 Y esto que acaban de decir es importantísimo, la concientización. Este proyecto surge de concientizar y más a nosotros los hombres, ¿no? Sí. ¿Y qué respuesta han obtenido? Bastante buena, buena. Muy positiva. Muy positiva. O sea, personas que se acercan con lágrimas en sus ojos y nos dicen, Dios te bendiga. O sea, que sí llegamos, sí llegamos al corazón de alguien. Y eso es lo importante para nosotros. Eso es muy, muy importante. Llegaron al mío. ¡Eh! Ese es bueno, ese es buenísimo. ¿Y qué más nos pueden ofrecer, chicas? No hay amigo. Tenemos también otra. Muy bien. No hay amigo. Hermoso, que Jesús me salvó. Me va a decir, Dios nos bendiga. No hay amigo. Me da decir, amor, no hay. La puerta grande. Amén. Amén. Eh, padrísimo, padrísimo. Oigan, y yo quisiera saber cuáles son las redes sociales donde las podemos localizar, en Facebook, en donde, un correo, Twitter, lo que ustedes quieran. Claro que sí, nos pueden encontrar en Facebook, como Margarita Solache, o Producciones Capernaum Tonali, y en YouTube también. A ver, nuevamente, Producciones, ¿qué? Producciones Capernaum Tonali y Margarita Solache. Ahí está, perfectísimo. Y Loami Basti también. Loami, ahí es. La Omi. La Omi Basti. Ahí está, ustedes lo pueden ver bien escrito. Ajá, claro. Ahí está, padrísimo. Pues bueno, casi el tiempo se nos ha acabado, pero creo que esta es una parte importante del objeto del programa, que sale al aire, es precisamente llevar a gente talentosa, que los que están de aquel lado se pongan en zapatos ajenos, que sepan qué es lo que se está haciendo en México. Y sí, un aplauso para ustedes, para las mujeres, para la gente creativa, exacto, que es productiva, que tiene cosas interesantes que aportarnos. Y en México, de verdad que sí hay talento, y hacen falta espacios, precisamente para que muestren, ¿no? Ferias de creatividad, de talento, hay talento de todas las edades. Y ya, como me dicen que ya casi nos vamos, pues me gustaría decir, abusando muchísimo de ustedes, por supuesto, si traen alguna otra cosa preparada que nos la pudieran presentar, por favor, para despedir el programa. Antes de eso, vamos a hacer una dinámica que les parece diferente. Me gustaría que ustedes se despidieran de nuestro público a esa cámara, por favor. Y ya después van por acá, nuestros invitados de este lado también, y al final con música nos vamos todos. Bueno, pues muchas gracias por seguirnos, Dios les bendiga a todos, y todos ustedes están en nuestro corazón. Ey, muchísimas gracias. Y por acá, despedida, por favor. Y recuerden siempre que la bondad, el amor debe perdurar, que somos seres humanos, y como seres humanos, tenemos hermanos humanos, y así hay que tratarnos los unos a los otros. Dios les bendiga. Ahí está. Muchísimas gracias por acá, muchachos. Una despedida, por favor, como ustedes gusten, a nuestro público, que lo sigan en el teatro, que vean el teatro, la tele, su trabajo, lo que quieran. Muchas gracias por esta invitación. Casi me pongo a llorar. Sí, padrísimo, ¿no? A ti, me encantó tenerte por acá, Fede, muchas gracias. Yo agradezco mucho la invitación. El micrófono, el micrófono. Y me despido atentamente, y no sé qué decir. Ahí está, a veces pasa, a veces pasa. Moni, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Enrique, de verdad, por darnos este espacio, por reconocer esta labor del acting coach, que, pues, mucha gente desconoce. Seguramente te estaremos dando lata por acá dentro de poco para invitarlos al teatro. Hay unas obras que vamos a estar en temporada, que nos sigan en las redes sociales para que vean también el trabajo que estamos haciendo como actores, de estos pequeñines, que seguramente les espera un gran futuro. Seguro, sí. Muchísimas gracias por este espacio. Vamos para Hollywood. Todos incluyanme. Sí, me llevan, nos vamos todos. Yo también, yo también, por favor, las chicas también. Sí, muchísimas gracias. Pues ahí está. Muy bonito programa y esperemos que no sea la última vez que estemos. Seguro, ya nos veremos muchas veces por acá. Mil gracias, mil gracias. Y ahora sí, vamos a despedirnos con música, por favor. 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 Radio TV punto MX presento.